La historia del grupo separatista Patria Vasca y Libertad es el fracaso de la violencia frente a la grandeza de la democracia y ese es el relato que quedará de su existencia, afirmó el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. En una declaración institucional hecha en el Palacio de la Moncloa, el mandatario aseguró que se velará por mantener ese relato y no otro, ya que ETA no ha conseguido nada ni lo va a conseguir por su disolución. Hoy ETA ha reconocido por fin, después de 50 años, que toda su historia ha sido un fracaso. No ha logrado ninguno de los objetivos políticos que se marcó en su larga historia criminal. Ninguno. Los terroristas no consiguieron ningún rédito por matar, tampoco por dejar de hacerlo hace ya algunos años y no van a obtener tampoco nada por anunciar su disolución. Lo dije ayer y hoy lo repito. Los crímenes de ETA se seguirán investigando, sus delitos se seguirán juzgando y, en su caso, condenando, y las condenas se seguirán cumpliendo. No hubo ni habrá impunidad. Porque ETA empezó a ser derrotada cuando la democracia española fue capaz de mirar a los ojos de las víctimas, de acompañarlas, de escuchar su voz y de reconocerse en ellas. España empezó a vencer al terrorismo cuando asumió que el único relato posible de la lucha contra ETA era el relato de las víctimas. Rajoy recordó que en la lucha contra ETA jugaron un papel importante los cuerpos de seguridad, el poder judicial, los países de la Unión Europea y reconoció el trabajo de la corona, de los anteriores presidentes del gobierno y sus ministros del interior. Notimex